¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche, la largada con la máquina de Yago Sabanés en la cuerda interna de este primer repechaje para las cosas que me hacen ser... ¡Ay, Omarcito! Vos estás fomentando esto, ¿eh? Vos lo estás fomentando y vamos a la tercera fecha recién, no me quiero imaginar lo que van a ser las últimas. De estos repechajes donde va a venir el toque de Benedetti a Sabanés. Entró un poco pasado, Lucho lo reconocía después ayer antes de irnos de la pista. Y se quedaban los dos fuera de carrera y de esa manera se iba a tener que volver a alargar este primer repechaje. En la segunda largada queda el piloto distribuidor AM Merchandising en la cajón 4. Hablo de Hernán Molini, el de Cabildo. En la tercera, Braguero le va a ganar muy buena mano a Luis Alberto Vallejo, que venía de entrar en las dos finales. Era referencia en cuanto a rendimiento. Y Braguero lo ganaba de muy buena manera cuando Johnny Zapata se complicaba en la 1-2 y tenía que retomar ritmo de carrera después de salir del interior de pista. Minuto 24, 4.29. El tiempo de Emilio Braguero para quedarse con el primer repechaje. Segundo Luis Vallejo, tercera Mica Mata. Cuarto Andrés Tilini, quinto Johnny Zapata. Sexto Gustavo Coutini, séptimo Cristian Breno, octavo Marcelo Pérez. Muy bien, Nelly dice, saludos a mi nieto Virumbrales, Zoe, saludos a Brian Altamirano, Mariano Pérez y Diego Virumbrales. Nicanor, saludos a Juan Antonello, Orozco y Alfetti Caputo. Graciela llama al 455-60-36 y dice, él corre con los angelitos, por eso siempre le va bien para Roy. Bueno, siempre tenés gente para recordar a Roy de los que están y de los que no están también son cosas que siempre te han emocionado mucho y te siguen emocionando, ¿no? Cuando uno te lleva a esos recuerdos. Sí, más vale, Agustín, un chico que tenía todo por vivir y bueno, una enfermedad, por culpa de una enfermedad hoy no la tenemos acá con nosotros y bueno, siempre lo voy a tener presente, al igual que Ernesto, que nos llevo en el auto y nada, todo siempre me hace a parar de ello. Tienen que ver con la emoción que vive Roy correr en el Mille, porque creo que ni él mismo se da cuenta, lo que se emociona en la pista cuando habla, cuando lo abraza a Daniel, le cuesta hasta... Y acá mismo le toca ciertos temas y se emociona y habla del triunfo de ayer y se emociona. Bueno, es lo lindo que tiene vivir el Mille, sentirlo, ¿no? Y no solo correr por correr. Esta gente así, cuando lo viven con el Mille como lo vive la familia de Altamirano, tienen un plus, ¿no? A la hora de los sentimientos. Bueno, un toque ahí en la curva, en este repechaje. Para Roy Altamirano no hubo pausa, terminó el invernal, él siguió corriendo, él quería correr al otro día. Ah, sí, sí, sí. Dale. ¿La clasificamos? Sí. El segundo repechaje, victoria de Beto Calahorra, que se pudo reponer de lo que fue la serie. Tiempo, ¿eh? Tiempo, ¿eh? Tiempo, el segundo más rápido de la noche en cuanto a series y repechajes. Exacto, exacto. Tiempo de serie, sin duda, minuto 22, 6, 58, lo que lo deja tranquilo de la unidad que tiene. El segundo, Leandro Campos, tercera ubicación para Diego Vilumbrales. Cuarto, Matías Enrique Merino. Quinto, Diego Valducci. Sexto, Miguel Cháparo. Detrás, Matías Vicharroel. Emiliano Nuez, Lautaro Videla, Hernán Sartori, Gastón López, Carlos Cardoso. Esta victoria te permite hacer lo que vos querés, probar tu motor, ¿no es cierto? Hasta ver si funciona porque ya está en los play-offs. Pero si no, era una difícil decisión por lo que anduvo este motor en tu auto, ¿no? Sí, la verdad que habíamos ido a la carrera, dando 30 en el campeonato, e irnos quinto, nos acomoda muchísimo. Pero bueno, ahora quiero seguir sumando puntos gordos, más allá de que nos meta dentro del play-off, quiero tratar de sumar puntos gordos para lo que es el campeonato. Creo que vamos a trabajar en el auto muchísimo para seguir encontrando el rumbo. Creo que con este motor el auto larga muy, pero muy bien. Y te da una tranquilidad muy grande a la hora de saber que soltá el embrague y sos uno de los primeros que llegue a la curva. Seguramente, hay que tener en cuenta que Roy tiene el número 5 y él habla de muchos puntos por la tabla general, porque después en el play-off puede salir campeón o no, pero él tiene que bajar el 5 y eso es muy difícil. Tiene cuatro chances nada más. ¿Qué pasaba en este repechaje? Estaba Vasconcelo, Fernández, Moreno, Escoto, detrás Sabatini, Ursino, Calvo, Yola, Belongini, Bresina, Larregui y Federico López. Sí, vino para adelante Bresina en los avanzos más notorios de este repechaje, lo pudo superar a Sabatini, que ahí lo buscaba a Luzquitas Escoto, se quedó Vasconcelo sin problemas con este triunfo. El tercero fue la victoria del repechaje para Adrián, minuto 26, 2.97, segunda ubicación para Lucas Escoto, tercero Federico Bresina, cuarto Maxi Moreno, quinto Facundo Sabatini, sexto Víctor Lucino, séptimo Fede López, octavo Juan José Longini, noveno ubicación para Hernán Larregui. Párrafo aparte para la pista, porque yo pedía, que era una semana climáticamente normal, y ayer realmente hubo muy, no me acuerdo, vuelco muy poco. No, no, pero por la pista ninguno. Ninguno, ninguno. Un villar ayer, impresionante. Entonces, otra vez la derecha para Daniel Vicente, con un piso traccionador, más allá que después se pueda pelar. Fíjate que terminaron la final corriendo por afuera, el ritmo estaba afuera, en la final lo marcó Roy, lo marcó Daniel, lo marcó Franchi, las tramellers, todos iban con una ruedita en lo que es el colchón. Pero al momento de elegir, cada uno respetó su lugar. No cambian, eh. Mirá que tenía dudas por radio el Fetty Caputo. No mintió, no mintió. No, no, yo creo que existió la duda. Bueno, vale. ¿Alguna vez Roy va a elegir, algún piloto va a elegir otra cosa que no sea la cuerda cuando se puede elegir? Yo creo que como estaba la pista, si me iba a elegir yo elegía la cuerda, porque era el primero que se hacía respetar y llegaba el colchón el que iba a prevalecer. Creo que la carrera se definía casi 70%. Ahí estaba el secreto. Quien llevaba primero a agarrar el piso. Y en todas las largadas lo traté de apretar un poquito a Caputo y doblar lo más rápido posible para llegar primero allá y que no me tape para salir primero la curva. Y bueno, el auto respondía bárbaro, largaba bárbaro y me dio esa tranquilidad también. Bueno, veremos qué pasa, si algún arriesgado algún día cambia la cuerda en la elección de cajones de la final. Gonzalito, dale. En el corto repechaje estaba Tobías Marcos, Marcos, Joniza, Resola, Brian Dupont. Detrás Ariel Estrada, Virumbrales, Macazaga y Moyano. En la tercera fila, Rodri González, Batistelli y Jugu Molina. Terminaba típico porque quedaba el indio de la estrada herido allí en la curva 3, por eso terminaba con vueltas menos el triunfo de Joni Resola. Sí, una sola vuelta clasificada, ¿no? Resola, Marcos y Dupont. ¿Y en el quinto qué pasaba, que ya se ve la alargada ahí? La carrera la corrían José Jean Bartolomé, Javier Rey, Leo Ramos, Javier Ruais. Detrás Axel Carabán, Gastón López, Ricardo Gómez, Felipe Santuñano. Y en la última fila, Diego González, Antonio Marichalar y Gonzalo Prosorovich. Por segunda fecha seguida Jean Bartolomé tuvo que ir a respechaje, los ganó, pero lo que no encuentra el auto es el registro, ¿no? El tiempo, José giró arriba del minuto 26, el minuto 22 había generado Calahorra tres carreras atrás, por eso el objetivo para el piloto de Ismar es seguir trabajando, no bajar los brazos y encontrar primero el auto, ¿no? Que sea rápido y después seguramente eso traerá consigo los resultados. Y una barrera de trompa que casi siempre... Ahí lo vemos a Gonzalo Prosorovich, recuerden que había roto el motor en la serie, bueno, le agradece a Julio Piñeiro, el piloto Pata José Lito, que le prestó una planta impulsora, la cambiaron y Prosorovich salió a correr el respechaje. Qué bárbaro, ¿eh? Otro gran gesto de Julio Piñeiro en este caso. Ganó José Jean Bartolomé y el último respechaje, minuto 26, 132, segundo, Leonel Ramos, tercera ubicación para Javier Ruais, cuarto, Javier Rey, quinta ubicación para Axel Garabán, sexto, Gastón Petracci, séptimo, Prosorovich, octavo, Marichal Arno, noveno, Diego González, décimo, Félix Santuñano, undécimo, Ricardo Gómez. 4, 55, 60, 36, al rojo vivo, gracias por tantos, pero tantos mensajes. Y ya me convencieron, mire lo que le digo, como hace 17 años, no saco más cuenta. Ah, muy bien, perfecto. No saco más cuenta, no discutimos. Yo le pregunto así en vivo al señor director, creo que nos salteamos un archivo, ¿no? El número 10 me va a asesorar, lo podemos pasar ahora. Sí, cómo no. Sí, al piloto destacado de la noche. Te voy a explicar por qué fue, porque yo tenía que pintar. Se me fue, claro. Yo tenía que pintar y dice, no lo voy a tener a Toti ahí arriba. Exacto. Bueno, el segundo piloto destacado de la noche, lo vimos en la serie, fue el señor Gustavo Orozco, el de bajo hondo, después se fue amargado, pero bueno, en la serie metió un tiempazo, ganó cuerda de semifinal, y por eso con Edmar... Pero Petete, que es el hombre que me apoya, miento a ti metí. Ya me escuchó, es más rápido que usted. Más rápido que yo. Bueno, entonces con Edmar, que tiene todos los productos de electricidad, los mejores precios, otro destacado de la noche de ayer presenta. Vamos. Presenta Edmar Electricidad, 35 años en el mercado. Gustavo, el box concurrido, debe ser por el gran resultado de la serie. No, igual son todos amigos, ya estuvieron antes de correr la serie, así que no creo que sea porque hoy nos tocó, tuvimos la suerte de ganar. Gustavo, una serie donde se puso lo que hay que poner, porque el rendimiento de auto lo permitía, pero tenías al campeón, tenías a Luca, creo que se puso lo que hay que poner. Sí, en los papeles no pintaba una serie fácil, pensé que Esteban iba a girar un poco más rápido, y bueno, el auto mío no larga bien, me toca levantar un poco para que baje la trompa, y bueno, después vi que me quedó el carril de adentro como para pasar, y bueno, después yo veía que el auto venía rápido, lo que no pensé que para tanto. Un buen tiempo, lo que te marca, ¿no? A vos, ¿dónde está hoy parado tu auto? El auto anda bien desde la primera fecha, te diría que ya sobre el final del año pasado también andaba bien, después, bueno, después son las circunstancias poder redondear y poder tener una buena serie. La carrera pasada venía ganando la serie, la pararon casi en la segunda vuelta, bueno, y después terminé cuarto, así que viste cómo es esto, un poco de suerte también tenés que tener. El desafío de ser regular, ¿no? Ni hablar, hay que ser regular, hay que tratar de ir con la cabeza tranquila y sumar lo más que se pueda a todas las fechas. ¿Vinó Venturino? ¿Hizo un toquecito? No, Venturino creo que está mirando el aceite, porque yo realmente no lo había mirado, así que creo que está en ese tema. Bueno, ¿en la semi? Hay que ver que hay que tratar de llegar, estamos alargando en un buen lugar, así que trata de llegar lo más adelante que se pueda. Gustavo, felicitaciones por el resultado previo a seguir por este camino, buenas a mí. Dale, gracias y un abrazo grande a todos. Dicen que al mundo le falta un tornillo, pero en Dismar usted tiene todos los tornillos, todos los bulones, vaya a Dismar, pregunte por el abuelo Jean Bartolomé, que presenta... Se volvió. Se volvió. El capítulo de las semifinales, vamos. Esto es Dismar, la bulonera más grande del sur argentino. Línea completa de herramientas eléctricas, manuales y a explosión, autoperforantes y bulonería. ¿Dónde lo va a encontrar si no lo tiene Dismar? No cerramos al mediodía. Estacionamiento propio. Dismar, Italia 55. Primera semifinal, quienes participaban, momento de largada de concentración, Gonzalo Campos. Feti Caputo, Milano Reta Vizcaya, de Acharán y Leiza Green. La segunda fila, Julián Melker, Julio Piñeiro, Luciano Vallejo, Marcelo Weyman. Y la última, Carlos Fornerón, Sebastián Burgos, Roberto Carahorra, Yoy Rezola. Muy bien. Esta era la primera largada de las semifinales, entonces quedaba Burgos en la 1-2. Una lástima lo de Leiza, que va a romper la barra pana, creo que fue, que lo dejó de a pie, no pudo completar la semifinal, la piloto de la categoría. Fue excluido Lucas Acharán, por todo lo sucedido ahí en la curva 1-2. El piloto Motores Santi tuvo que ir para el sector de boxes. En la tercera largada, Feti Caputo se va a ir adelante con Emiliano Reta Vizcaya, con Weyman, con Piñeiro y con Lucho Vallejos en las principales ubicaciones. Era rápido el Feti Caputo, minuto 41, 0.80. Segunda ubicación para Emiliano Reta Vizcaya. Tercero, Marcelo Weyman. Cuarto, Julio Piñeiro. Quinto, Luisiano Vallejos. Sexto, Sebastián Burgos. Séptimo, Lucas Escoto. Octavo, Diego Bielumbrales. No, bueno, Johnny Resola. Un décimo, colocación para Julio Merker. Un décimo, Tobías Marcos. Décimo, segundo, Roberto Calahorna. Al invitado no le dimos ni un vaso de agua. Mate, mate. Al Totti le traen vasito de agua. Producto seco de Gattari, distribución en este momento para la garganta. Mirá vos. Nicolás, saludos a Matías Pinedo y Mateo Valerga del Micromille. Jorge, saludos a Roy y a todo el equipo Altamirano. Raúl, saludos al Ruso Rot y a la producción del programa. ¿Cambia mucho la pista, Roy, de las series a la semifinal, después de que pasarlo a la máquina y los repechajes? Sí, la verdad que cambió porque había un poco más de piso más cerca porque si no se iba a hacer como fue la final. Está bueno que pasen la máquina donde la pasan porque para la final te dejan dos radios de giro. Por ahí, ahora los que iban por afuera iban un poco más rápido, pero por ahí se puede hacer más parejo y pueden salir carreras a la par que es lo que a la gente le gusta ver. Claro, porque el piso, si bien está por afuera, tampoco es tanto. Entonces tenés que arriesgar y el de adentro se puede defender igual. Claro, y eso es lo lindo. Yo creo que si vos pasás la máquina para la final, se hace una fila india y quedó lo primero. En buena hora, entonces. En buena hora que se vaya encontrando el punto justo y que podamos ver finales como la que vimos y seguramente ya vendrá un rueda a rueda en cualquier momento. Gladys, saludos al ruso Rotti, a la producción, segunda semi. Con Orozco, Fecca Hidalgo, Nico Palma, Gustavo Cenaro, de tres, Lucho Franchi, Daniel Altamirano, Francisco Jean Bartolomei, y en la última Rodrigo Perugini, Nahuel Smith, Emilio Braguero y Iriandro Campos. Y acá tenemos una de las polémicas de la noche, cuando Orozco va a quedar en la 1-2 con el auto parcialmente destruido. Un fuerte golpe se llevó el de bajo hondo, que ahí viene luchando con el Fecca Hidalgo, con Nico Palma que tiraba por adentro, era un carrerón, fíjense la maniobra que hace el Fecca. Una tijera estupenda, cortando de afuera hacia adentro para saltar a la punta de la competencia. El piloto Lago hacía una de las mejores maniobras de la noche cuando el potro altamirano le abría por afuera. Franchi se sumaba al fuego, fíjense cómo venían esos cuatro. Y dentro que era poco, ahí lo ven ya tirando con de todo a Gustavo Cenaro y a Brian que venía andándose con Leandro Campos. Adelante el Fecca, dijo, listo, ya es mía, mirá cómo vienen atrás. Decía que no tenía espejo, pero decían, no me pueden alcanzar. Orozco abría las puertas que no tiene también para que no lo pasen y fíjense cómo le tiraba. Nico Palma por adentro, Orozco por afuera. El potro ya encontraba velocidad por afuera. Franchi buscaba un hueco y Cenaro se le animaba a Franchi. De todo eso, después de que Daniel le pegara al paredón allá en la curva 3, se le iba a meter Franchi. Se metía Cenaro. Y acá viene el momento de la maniobra. Mientras Orozco peleaba con Nico Palma, se tira a Franchi, se tira a Cenaro, se tira al potro y lo enganchan a Orozco. Y después lo agarra Brian también a la pasada. Y de esa manera se termina la noche para el de bajo hondo. Fíjense, el toque es de Cenaro. No sé si es de Cenaro o de Franchi que venía por afuera. Para mí es, el potro se rosa con Cenaro. No sé si llega a rozarse. Ahí se rozan un poquito. Ahí lo barre. Igual Orozco para mí pierde velocidad. Está como un semiparado, que yo lo decía ayer en la radio. Para mí Orozco hace algo raro, pero no lo pueden alcanzar tan rápido. Orozco lo tiene a Palma adelante. Orozco en la radio dice, yo vengo adelante, vengo a ritmo de carrera, a mí me partieron al medio, dijo Orozco. El comisario deportivo entendió que se encontraron con Orozco, más que le pegaron a Orozco. Por eso no hubo sancionados ni excluidos por esa maniobra. Se volvía a alargar y el potro hace una alargada estupenda. El FECA busca repetir la maniobra, pero ya Daniel estaba adelante con el FECA Hidalgo y con Franchi, donde iba a quedar la lucha por la segunda ubicación, el piloto AM Refrigeración, que viene de dos fechas, levantando la Popular, lo hizo nuevamente en esta semifinal para quedarse con la segunda ubicación, pero nadie le quitaba los ocho puntos al potro Altamirano. Voy a decir que esto era un carrerón lo que estábamos viendo y voy a decir, mi humilde opinión, que alguien tiene que ser el responsable de que Orozco se llevara el auto en una bolsa. Bueno, pero para mí está claro que interpretaron que el responsable es Orozco. Bueno, yo no lo veo responsable, entonces. Ah, bueno, bueno, pero no hubo sancionado. Bueno, clasificamos, dale. Minuto 42, 6, 86, el tiempo de Daniel Altamirano para quedarse con la segunda semifinal. Segundo, Luciano Franchi. Tercero, FECA Hidalgo. Cuarto, Leandro Campos. Quinto, Javier Ruiz. Sexto, Cabrera de Altamirano. Séptimo, Milo Braguero. Octavo, colocación para Rodrigo Perugín. Noveno, Nico Palma. Décimo, Gustavo Senado. Undécimo, Micamata. Décimo segundo, Francisco Jean Bartolomei. Ariel dice saludos y felicitaciones a Aileen Bauer, que ganó el Micromille, su compañero Marcelo, y al ruso Rotti también, a Roy Altamirano. Se terminaba, entonces, esta semifinal, lo vamos a meter en la que sigue, en la tercera semifinal. La tercera con Carlos Puccinelli, Roy Altamirano, Matías Astrameder, Gabriel Shevelin. Segunda fila para Marcelo Seconi, Guillermo Meade, Mareno Pérez, Martín Monacci. Y detrás, Gustavo Medina, Lucas Grill, José Jean Bartolomei, Luis Vallejo. ¿Cinco veces largaste Roy en la semifinal? Acá lo estoy mirando en este momento, mirá. Va a ser excluido Shevelin en la primera de las largadas. Ahí se cruza, queda cruzado. Viene el famoso ping-pong-pong, donde quedan fuera de la noche José Jean Bartolomei y Luis Vallejo sale hacia adentro. No tuviste ninguna normal, Roy, ¿no? Todas las tuviste que volver a alargar. Sí, la verdad que la serie se paró, la semifinal se paró y la final también se paró, cuatro o cinco veces. Vamos por la segunda, Lucho, largada. Sí, la segunda fue un reordenamiento de largada. Esta es la tercera, donde Roy hacía algo difícil, que es ganarle mano a mano a Puccinelli, que larga verdaderamente muy bien. Bonacci también iba a venir por afuera, va a pasar dos, tres autos en una baldosa, hace una maniobra bárbara, para saltar a la segunda ubicación, el piloto Cotto Pinturería, Scalmar, para por afuera ganar posiciones. Bueno, va a quedar en la vuelta tres Merino parado y por eso se va a tener una detención más. Esta competencia que va a imposibilitar ya el triunfo de Roy cuando venías ya por afuera, Roy, ya el radio de giro era ese, ¿no? Sí, ahí venía mucho más rápido que la alargada después, porque venía traccionando bárbaro el auto, después entró a pelar y tenías que ir más afuera, pero venía más lento. En la primera alargada venía mucho más rápido. Estaba más complicado para buscar el piso. Ahí en esta venía mucho más rápido. A esto le vino bien a Matías Lastrameller, que hacía un semitrompo, lo vieron en la imagen, pero detrás de él creo que era Breno también que se cruzaba y hacía que Merino quedara detenido y se tuvo que volver a alargar esta competencia ya con más roce. En lo que seguía molestaba Puccinelli, por eso era complicado el ingreso a la curva 1. Fíjense que Martín Monacci ya estaba adelante, porque se había reordenado la grilla de partida. Roy otra vez volvía a llegar primero que todos al piso, ponía la rueda trasera derecha y salía hacia adelante ya manejando las acciones en la última alargada con Bonacci, con Meller y con Mariano Pérez. Tal vez cuando uno larga, a veces con pilotos de renombre, se mide. Pero hay veces, como en el caso de Puccinelli o de Martín Monacci, que son pilotos nuevos, pero que hoy marcan una referencia, por ejemplo, al momento de soltar el pie del embrague, el auto y el piloto. Entonces también está bueno medirse con los buenos largadores o con las virtudes de los otros autos, por más que el nombre no sea roto, no sea Mancini. Sí, bueno, pero Bonacci y Puccinelli tienen autos de punta, autos que largan mejor que muchos pilotos de punta. Entonces tenés que hacerte respetar, creo que... Ahí uno tira, voy a decir, yo no tengo la experiencia, pero al lado de ellos sí la tenés. Creo que tuviste un par de mañas durante la noche que te llevaron a tener buenos resultados. Sí, yo creo que mucho se jugaba lo que era la primera curva, entonces trataba de hacer respetar la cuerda con Bonacci y me quiso apretar un poquito para... Es lógico, lo que tenés que hacer, en realidad, y va muy bien arriba del auto, creo que se siente muy... El auto le larga muy bien y se siente muy confiado arriba del auto y va a seguir teniendo buenos resultados y sigue por ese camino. Pero lo decíamos fuera de micrófono, gran virtud la largada de tu auto, siempre largaba bien, Roy. Sí, por ahí, ahí, las que se levantaba, salía todo para adelante y por ahí patinaba cuando le ponían un plomito, un pelín, largaba mala parte del resto, o sea que tampoco era que largaba mal, carretea muy bien el auto en los metros y anda espectacular, girando, hace todo lo que yo quiero. Vamos a la cuarta y última semi, González. Con Claudio Rossi, Lo Manzotti, Néstor Mancini, Diego Nastasio, segunda fila para Martín Camilín y Esteban Mancini, Fabián Colturi, Luis García, la tercera Javier Fritz, Gastón Pérez, Adelán Vasconcelo, en el Ramos. Bueno, y estas son para ver, este es el mano a mano entre Néstor, a Rossi lo siguen los amarillitos, fíjense que Néstor va afuera, agarra piso, sale rápido, se tira en la curva 3, de buena manera, y ahí llega al carril donde venía Rossi, y Rossi hace dos maniobras, una animalada lo de Rossi, fíjense, para no pegarse, Mancini es como que queda hacia afuera, lo toca a Rossi, y fíjense, se le ponen dos ruedas, lo baja, lo saca, acelera, sale, ahí levanta para que no le pegue a Anastasia, bueno, Rossi está con todas las luces, y por eso no se ha llevado en esta fecha el auto en una bolsa. Ahí está la maniobra, para apreciarla, para debatirla, que hizo que Rossi saque el auto de ahí, se ríe Roy, porque es difícil, ¿no? A mí todavía me están despegando la goma. No sé, no se saque mérito. Se volvía a alargar esta cuarta semifinal, Manzotti iba a tercera fila por molestar, en la larga anterior había sido excluido Camili, por la detención de la semifinal, en la cuarta y última alargada, Rossi va a ir adelante, Esteban Mancini lo superaba a su padre, a Néstor, llegaba a la segunda ubicación, gran trabajo de Diego Anastasio, fue cuarto, ahí despegándose del pelotón que lo iba adelante de él, pero con muchas ventajas de los que venían detrás, así que una gran carrera de Anastasio, cuarto, mientras los patitos se alternaban las ubicaciones detrás del ruso Rossi. Ganó Claudio Ross, minuto 42, 6.55, y se metía en la primera fila de la final. Segundo, Esteban Mancini, tercero, Néstor Mancini, cuarto, Diego Anastasio, quinto, Leonel Ramos, sexto, Maximolino, séptimo, Fayan Colturi, octavo, Javier Fritz, noveno, Gastón Pérez, décimo, Silvio Manzotti, undécimo, Javier Rey, décimo, segundo, Adrián Vasconcelos. Arián, saludos a Claudio Roth y a la producción Héctor, mucha suerte para el Feti Caputo, Sandra, saludos al ruso Roth y a toda la producción. Muy bien, Ricardo, saludos a Roy Altamirano y muy buena la vestimenta de Alas Chapas, gracias, saludos a la familia Carcela, distribuidora de Meta, metimos la roja y jugo hoy otra vez. Joli, felicitaciones por el programa, saludos a la producción, Oscar, saludos a Losito Yelbel, ven, y a la mamá que cumple años, uy, el cumpleaños, la mamá de Losito hace unas empanadas fritas. ¿Qué pasa con las empanadas? Impresionante, el refugio del oso está medio tranquilo últimamente, sí, sí, lo vamos a torear, hay que aparecer, hay que aparecer. Y gastaron todo en el chasis los pecoras. Josefina, saludos al Feti Caputo y suerte para la próxima, David, saludos a la producción y a Roy Altamirano, se termina la semifinal y nosotros nos vamos a ir volando, Tototi, no comente nada, no diga nada, pida el corte solamente. ¿Usted quiere que yo pida el corte? Si quiere ver la final hoy, feliz cumpleaños Arcusín. ¡Pausa! Y ya volvemos.